¡Suscríbete! Del otro lado de mi estudio. Para qué esperar que el mundo cambie, cuando en realidad nosotros participamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este, tu espacio para nutrir en armonía nuestro ser. El día de hoy tenemos a un gran invitado, al doctor Leonel Lechuga, es Premio Nacional de las Ciencias 2006. Y pues para iniciar, ahora se saltaron la presentación, ahí donde viene la segunda lámina, donde viene la frase. Muy bien, todo a tu alrededor refleja el estado de tu mente, orden y autocontrol son tus aliados. Muy bien, muchísimas gracias allá en producción. Y bien, pues doctor Leonel Lechuga, un privilegio que nos acompañe aquí el día de hoy. Y pues vamos a hablar precisamente de cómo transmutar mi energía y cómo transmutar la energía de mi entorno. Porque todo lo que buscamos, todo el mundo estamos hoy buscando bienestar, una tranquilidad. Díganos, ¿cómo podemos hacer parte de esto? Bueno, tengo varios productos que mejoran las problemáticas energéticas en las personas y en el entorno. Son entre los cubos y los equipos Metatron. Estos, al aplicarlos, modifican las condiciones energéticas del cuerpo o bien del entorno donde tú estás habitando. Y eso es en lo general que hace un cambio de tu energía en el lugar donde vives. Muy bien, pues lo que hace precisamente todo este entorno es los mismos celulares. La radio, la televisión emiten ciertas frecuencias que es lo que causa nuestro desequilibrio. Entonces, este equipo, este, este, o los equipos que usted vende precisamente es la función, ¿no?, de regular todo esto. Sí, hay varias fuentes de contaminación electromagnética y también de una contaminación energética, que también vienen siendo las emociones, los pensamientos, lo que se tiene de distintos tipos de radiaciones de la tierra, las geopatías. Hay una serie de fuentes de contaminación. Precisamente, ahorita estamos viendo las imágenes, ¿no?, de cómo en el entorno nos puede apoyar esto. Sí, aquí vemos, este, como un equipo emite la energía estructurada en toroides. Toroides son estas fuentes que están del lado derecho que emiten los equipos y que se van hacia el subsuelo o van al entorno. Y esto hace que puedan, este, modificar las condiciones ambientales energéticas del lugar y de ahí que se transmutan y para transmutarlas en el nivel del subsuelo, cuando viene una onda sísmica, tiene el impacto alrededor de una zona irradiada por estas energías y la intensidad del sismo se modifica, baja. Ok, y tenemos, este, bueno, en toda la república hay instalados, ¿no?, muchísimos de estos equipos. Sí, se han instalado más de 900 equipos en toda la república y en la zona metropolitana, alrededor de 280 equipos. Aquí precisamente tenemos ahí, este, en pantalla algunos equipos, ¿no?, nos quisiera hablar de estos. Este, de la izquierda tenemos la forma de cómo se generan los toroides en el, dentro de un equipo y del lado derecho. Regresamos la imagen, por favor, gracias. Del lado derecho tenemos uno, un equipo diseñado en forma de estrella tetraédrica. Hay varios diseños que conforman la forma externa del equipo, aunque realmente todos trabajan de manera similar. Muy bien, en el equipo ahí que se ve Metatron M4, se ve ahí como, este, me decía que ponen música, ¿no? Sí, la música es un elemento adicional que puede reproducirse, enviarse a nivel, de forma inaudible y puede alcanzar hasta 150 kilómetros y viaja con los toroides, con la energía que se está emitiendo del equipo. Entonces, tiene un impacto en la gente, en los animales, en las plantas, en los árboles, ¿verdad? Está bien, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí la imagen nos está mostrando a una persona, ¿no?, que está recibiendo. Un tratamiento con cubos Metatron, donde en los chakras principales del cuerpo se ponen los cubos para energetizar a las personas, pueden subir su nivel de energía y también transmutar emociones. Tiene un impacto general en el cuerpo para subir la vibración de las personas. Muy bien, yo estaba visitando su página web y tiene, este, a la venta estos cubos, medallas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen este tipo de productos cuando yo los adquiero de manera personal? Este, bueno, uno usa las medallas para modificar el estado de ánimo. Si tiene uno un día pesado, o hiciste coraje, o tienes tristeza, esa energía la saca la medalla. Y cuando, después de un tiempo que pasaste por esta inestabilidad, tu energía se baja, entonces hay que energetizarte. Entonces, usas la medalla, la cuelgas y te está energetizando todo el tiempo. Esa es la forma como trabaja. Y los cubos, en una casa, en un espacio, están modificando la longitud de onda de todos los campos electromagnéticos. Y entonces pasa por el cubo y sale una onda suavecita y se vuelve a reciclar. Y así va subiendo el nivel de vibración del espacio. Muy bien. También visitando su página vi que también dan muchos talleres. Sí hay talleres de meditación, de manejo de energía, talleres para sanarse uno mismo y varias formas en que uno, a través del conocimiento, puede uno difundirlo en estos talleres y tener una audiencia que puede gozar de este conocimiento. Muy bien, pues en casita los invitamos a que visiten la página del Dr. Leonel Lechuga, que es metatron-galactron.com. Vean por ahí toda la infinidad de talleres y de productos que son principalmente para que nosotros encontremos esa armonía, ese bienestar que tanto estamos buscando. Pues nos vamos a despedir como cada ocho días con nuestro decreto, que por ahí ya lo estaban presentando. Dr. Leonel, Cuauhtémoc, me apoyan, Gina, me apoyan para leerlo con fuerza, con energía. Víbralo en casita, por favor, si estás sentadito, sentadita, párate y con toda la intención de tu corazón, dilo con fuerza. Vamos, yo soy el fruto de la paciencia que se hace corazón. Mi perfeccionamiento es un regalo para la humanidad. Pues muchísimas gracias a seguir creciendo, a sentir amor y más en estas épocas que tanto lo necesita nuestro país, a repartir besos, abrazos y sonrisas. Dr. Leonel Lechuga, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy y pues en casita nos vemos. Que estén muy bien. Pues muchas gracias a Ismael Abarca. ¿Cómo ves, Gina? Las energías, ¿no? Las energías. Una de las cosas muy maravillosas y sobre todo para tener una mejor calidad de vida. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Esto es de todo y para todos. Volvemos. ¡Gracias!